Dentro del país y fuera del país, entonces se está haciendo muchas conexiones. Ahora mismo, principalmente, tiene vuelos a España. Ahora mismo, conexión con Europa, desde España lo tenemos muy bien, pero se está abriendo también otras rutas. En África lo tenemos mucho mejor, porque ya hemos abierto bastantes rutas en África para conexión Malabo con otros países. Y a nivel de Europa se está estudiando y gestionando para que se puedan abrir otras rutas diferentes a las de España. Pero el trabajo se está trabajando bastante en eso. Ecuador tiene unas playas maravillosas, no hace falta irse tan lejos al Caribe, las tenemos muy cerquita. Unas playas vírgenes, unos territorios muy bonitos, una comida mezclada de guineas y española extraordinaria, lo cual aporta mucho más también a nosotros. Y la verdad es que una gente encantadora. Entonces, bueno, pues vamos a luchar juntos, no a luchar, a abrir el camino que es diferente para que mucha gente conozca este país tan querido por todos nosotros, por el pueblo español y sobre todo por mí. Muchas gracias. 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 Gracias.